Si tu oponente posee un temperamento colérico, procura irritarlo. Finge ser débil para que se vuelva arrogante. Sun Tzu, el arte de la guerra. ¡Hola trader! Bienvenido a tu canal de toros y osos. Recuerda que puedes suscribirte, activar la campanita, darle like a todos los videos que estoy subiendo y cargando para ti. Es una cantidad enorme de videos que te pueden ayudar a entender este mercado y a sacarle provecho. También en cada una de las descripciones de los videos vas a encontrar el link al boletín semanal de toros y osos. El link al canal de Telegram. Únete a esta gran comunidad de cientos de personas que nos hemos unido para aprender sobre estos mercados. También vas a tener el link a QuanFury si quieres operar estos mercados sin comisión. Te dejo aquí el código de invitado. También tienes el enlace a Binance donde recibirás el 10% de descuento en todas tus compras. Y por supuesto el link a KuCoin si quieres comprar gemas criptográficas. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de Gala Games. ¿Qué es Gala Games y para qué nos sirve? Empecemos describiéndola. Gala Games es una plataforma que crea una variedad de juegos basados en blockchain. Cada uno de los cuales proporciona a los jugadores la verdadera propiedad de sus elementos del juego mediante el uso de tokens no fungibles o NFTs. Lanzada en 2020 la plataforma fue una de las primeras en moverse en el nicho de jugar para ganar o el Play to Earn al recompensar a los jugadores en forma de tokens Gala por su variedad de juegos. Considerada como una plataforma que crea juegos de blockchain que realmente querrás jugar, Gala Games prioriza la calidad de los juegos en lugar de lanzar los juegos de tipo MVP que se ven comúnmente en el espacio de jugar para ganar o en el Play to Earn. La plataforma es un ecosistema de juegos controlados y propiedad de los jugadores, cada uno de los cuales ofrece algo diferente para atraer a la audiencia. La plataforma ha sido desarrollada por un equipo de 60 personas y tiene más de 1.3 millones de usuarios activos en todo el mundo. El CEO de Gala Games, Eric Schmeier, también es uno de los cofundadores de Zynga, un desarrollador de juegos sociales muy popular. Y traders, eso ha sido la descripción de Gala Games. Ahora nos vamos a pasar a CoinMarketCap. Y en CoinMarketCap Traders vemos que Gala lo puedes encontrar en Binance, en Coinbase, en Huobi Global, en Gate.io, en KuCoin, en FTX, en BitHam, en Bybit, en Bitfinex, en Kraken, en Jeming, también lo vas a encontrar en CoinNone, en Polonex, en Bitstamp, en Liquid, en OKX, en BinanceTR, en MEXC, en WarseerX, en PancakeSwap y en muchos más exchanges. Como ves, está en los principales exchanges y en los más grandes donde puedes encontrar Gala. Nos vamos a pasar a su tokenomics. Gala Games ostenta la posición número 62 a un precio de 28 centavos, 1.9 billones de capitalización de mercado, 6.9 billones de Gala en circulación. Y nos vamos a ver su predicción de precios de acuerdo a su capitalización de mercado o a su market cap. Gala Games a un precio de 28 centavos, 1.9 billones de dólares, a 56 centavos tendría que ostentar 3.9 billones de dólares, haciendo un 2X, 1.40 dólares, sería con 9.7 billones de dólares de capitalización de mercado, haciendo un 5X. Gala, si llega a 2 dólares con 80, tendría que tener 19.5 billones de dólares, haciendo un 10X. Y a 28 dólares, 195 billones de dólares, realizando un 100X en el mercado. Nos pasamos traders a Galaxy Score, y Galaxy Score nos dice que está cotizando a 27 centavos, 27, 28 centavos prácticamente traders, y vamos a ver sus métricas claves. Galaxy Score le da 64 puntos sobre 100, al rank la posición en la puesto número 73 de 3.614 monedas, una correlación de 3.2 sobre 5. Bueno, no está tan mal, pero tampoco está tan bien estas métricas. Un volumen social en las últimas 24 horas de 10.7%, un social engagement de menos 12.3%, contribuidores sociales ganando en las últimas 24 horas de un 7.7%, un sentimiento alcista de más 4.3%, un sentimiento bajista de más 68.4%, links compartidos, bueno, ha perdido un 40.6%. Y ahora nos vamos a ver las claves métricas, recuerden Galaxy Score 64 puntos sobre 100, al rank posición número 73 de 3.614, y a por acá nos dice, ¿Cómo te sientes con Gala Games del día de hoy? Y personalmente me siento en HOLD. Y bueno, acá tenemos el 55.54% en compra, HOLD 26.01, está un poco alto el HOLD, las ventas de un 9.35% y las que no dan opinión un 9.09%. Nos pasamos rápidamente a CoinCodex y en CoinCodex vemos que en las últimas 24 horas la parte del ciclo por la parte baja 15 centavos, por la parte alta 39 centavos, su último all time high o su máximo histórico fue de 83 centavos y Gala Games en las últimas 24 horas ganando un 2.93%. ¿Y qué tenemos en la predicción de precios de toros y osos para Gala? Bien, Gala ha confirmado su onda 2 y también tenemos un recorrido de ondas interno. ¿Qué es lo que no me gusta de Gala en este momento? Que no ha tenido fuerza en el mercado. Y si te fijas en el MACD y en el RCI, se mantiene entre que subo y no subo, básicamente. Entonces no ha tenido gran fuerza en el mercado. Este patrón es de ir a buscar una onda 3, pero mientras en temporalidad de 3 días no superemos esta media móvil de 50 periodos, pues nos mantenemos en hold. Es decir, si tienes la criptomoneda, no vendes, pero tampoco añades más posiciones. Y si no tienes la criptomoneda, podrías pensar en no comprar hasta ver qué hace con el precio o comprar un poco e ir añadiendo tenencias. Va a depender de tu estrategia, pero yo me tendría en hold esta criptomoneda hasta ver qué va a pasar en el mercado. Porque si te has fijado, las otras criptomonedas que hemos revisado en las que nos mantenemos alcistas han empezado a subir. En cambio, esta criptomoneda se ha mantenido un poco estable, estática y no ha dado grandes movimientos. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea buena. Sin embargo, tenemos que darle seguimiento en el mercado. Ahora, podríamos tener pumps si es que Gala Games se decide subir, por supuesto. Perdón, trader, por supuesto. Podría ir a buscar la onda 3 alrededor de 57 centavos de dólar. Esto es una subonda. Podría ir a buscar esta onda 3 o esta subonda 3 a 57 centavos de dólar aproximadamente por aquí. Sí, y luego corregir, por supuesto, hasta más o menos acá, como subondas, hasta los 42 centavos y luego ir a buscar esa onda 5 de mediano plazo hasta los 70 centavos. Esto sería en corto y mediano plazo, es decir, en los próximos meses. Ahora, de largo plazo, Gala Games tendrá que ir a visitar precios de 1 dólar con 20 y 1 dólar con 50. Esto en el largo plazo cuando el mercado cripto acompañe. Obviamente, Bitcoin tendrá que subir, hacer nuevos máximos históricos. Y, pues, Gala Games podríamos verlo en 1 dólar con 20 y 1 dólar con 51. Eso es lo que tenía trader para hoy. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like a todos los videos que estoy compartiendo contigo. Si quieres operar con One Fury y 5 misiones, te dejo el código por aquí arriba. Y si quieres obtener un 10% de descuento en Binance, te dejo el código aquí abajo. Y nos vemos en el próximo, trader. ¡Chao!